Cóndor Boricua Vlogs Bastante chévere esto aquí, las vistas del sol y todo, la caminera Yo espero que esté bastante bien lo que viene siendo el audio del micrófono, como pueden ver en la parte de allá está el faro, yo estoy súper equipado y mayormente de las cosas que estoy usando aquí, pues no estoy utilizando, siempre más que el drone, no tengo la espalda en el bulto y un par de cositas más, yo espero que el audio se vea bien, esto hay bastante gente aquí ahí creo que una parrandita allá abajo, como puedes ver, gente, esto es rincón, voy a dejarla abajo viene la puesta de sol que brota, se ve eso allá abajo tiene un fiestón allá abajo miren que bonito está todo esto aquí tiene un pequeño fiestón aquí, hay comida, no he comprado nada todavía esto está bien chévere aquí, escuchen la plena esto es como una especie de tablada, aquello ya yo lo grabé, es lo que viene siendo con el drone aquello de abajo, está esto bien chévere gente miren este es el suelo esto está chévere está bastante bonito aquí déjame sacarme el micrófono para que se escuche un poquito mejor porque está dando con la solapa del bulto y se escucha el ruido pero esto está bastante bonito aquí aquí hay para comer, un par de cositas todavía no ha comido, está teniendo calor, hay fiestas y de todo un poquito aquí pero esto está bastante lindo aquí aquí hay música, yo espero que no salga el copy como siempre pero vamos a irnos un poquito más alejado de todo esto aquí tenemos dibujos, tenemos diferentes cosas, un tablado bastante exagerado pero está bastante bonito esto aquí está muy 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 por lo menos ahora estamos pasando por un área que está más tranquila déjame ponerme la solapa en la camisa el micrófono y estoy sudando como es gente está haciendo tremenda 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 calor tremenda calor que está haciendo gente escuchen música típica parecía que iba a caer tremendo aguacero pero no cayó nada así que por lo menos por esa parte estamos bastante bien yo pensaba que el micrófono no se había acabado pero no miren el faro de nuevo gente yo espero que dejen su like y la que comenten porque esto está bastante chévere aquí están sacando fotos no quiero dañar la foto a las muchachas así que vengo por acá gente la verdad que esto está chévere estoy sudando miren estoy sudando como es estoy sudando como es gente haciendo senda calor y más que yo esté equipado estoy en silla como estoy pero esto es para que más o menos vean hay muchos sitios más turísticos que tenemos que dar la vuelta o o tiene el club entero mal ella ni tiene más de un mil en instagram creo que ese cuerpo baby se merece más no necesita ningún flash el mundo tiene que ver su hermosura con una mirada me voy de aventura me tienes enfermo pero tú tienes la cura y sin duda esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa famosa famosa mami échate pa'ca solo un millón de likes no baby que va encima de la lisa es donde tú debes estar con tu carita tan viral el mundo tiene que ver su hermosura con una mirada me voy de aventura me tienes enfermo pero tú tienes la cura y sin duda esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa famosa esa niña debe ser famosa esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa esa niña debe ser famosa esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosa famosa oje oje déjame déjame jurarte este mal de amores me duele verte llorar oye él te trata mal yo te traigo flores dame una oportunidad él te jura un falso amor es un abusador juega con tu corazón sabes decir que no como decir que te quiero como decirte que te quiero como decirte que te quiero que muero por tu amor yo no he perdido la ilusión ni el tiempo ni la razón oye oye déjame jurarte este mal de amores me duele verte llorar oye él te trata mal yo te traigo flores dame una oportunidad dame una oportunidad tu cuerpo y el mío juntitos bailando oh 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 tu boca y la mía felices gozando oh 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 vas moviendo la cintura me sube la temperatura yo te regalo mi universo ya no lo pienses más oye déjame jurarte este mal de amores me duele verte llorar oye él te trata mal yo te traigo flores dame una oportunidad déjame decirte mami una cosita yo te doy lo que tu necesitas solo quiero que tu seas mía quiero hacértelo la luna yo te bajaré mi corazón te lo daré oye conmigo pasa enloquecer yo quiero estar contigo oye déjame jurarte este mal de amores me duele verte llorar oye él te trata mal yo te traigo flores dame una oportunidad oye él no te quiere no sabe cuidarte oye yo tengo un mundo pa' darte yo solo quiero cuidarte oye muérete me mueve la cintura oye que seas mía toda la vida solo eso quiero suena la sirena y que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer suena la sirena y que vamos a hacer ay yo no se ay yo no se suena la sirena y que vamos a hacer que vamos a hacer que vamos a hacer suena la sirena y que vamos a hacer Llámate al bombero pa' que venga a ver Suena la sirena y qué vamos a hacer Hay que correr, hay que correr Suena la sirena y qué vamos a hacer Suena la sirena y qué vamos a hacer Suena la sirena y qué vamos a hacer Pregúntale a María con su referencia en fe Suena la sirena y qué vamos a hacer Que llámenlo bombero, llámalo otra vez Suena la sirena y qué vamos a hacer Suena la sirena, suena la sirena Suena la sirena, suena la ya, suena la ya, suena la ya, ¿qué dices? Suena la sirena, suena la otra vez Suena la sirena, suena la otra vez Suena la sirena, suena la Suena la ya, suena la ya, suéname la sirena Suena la sirena, suena la Con la sirena voy a gozar, con la sirena ven dame más Suenala, sirena, suenala Póngmela a sonar, póngmela a sonar Suenala, sirena, suenala Dime qué vamos a hacer, dime qué vamos a hacer Suenala, sirena, suenala Oye, ¿qué estás esperando? Suenala, sirena, suenala Échale agua, que tan calor nos está matando Suenala, sirena, suenala Suenala, sirena, suenala Suenala, sirena, y qué vamos a hacer Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer Suenala, sirena, y qué vamos a hacer Qué vamos a hacer, qué vamos a hacer Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar Con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar Párense ya de su silla, ven a la pista a bailar Oye como dice el coro, no se te vaya a olvidar Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Escucha lo que te traigo, que viene del corazón Viene del son y la rumba Y de eso no hay discusión Mi banda suena potente, con un sonido amarrado Con la banana se nace, por eso tú ten cuidado Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Tengan cuidado con mi banda, tenga cuidado Con este ritmo mi hermano, no dejarás de bailar Tenga cuidado con mi banda, tenga cuidado Pero que ten cuidado Que ese corito que traigo si tiene tumbao Pero que mira, ten cuidado Oye camina de frente, no me camines de lao con el mambo Cuidao, cuidao, cuidao Cuidadito pues Que se te pega el tumbao Que se te pega el tumbao Cuidao, cuidao Si no quieres contagierte, solo mantente alejao Cuidao, cuidao Ay, cuidao Que se te pega el tumbao Tremendo melao Cuidao, cuidao Tu no fuiste pa' la escuela No te hagas el guillao Cuidao, cuidao No seas descarao Que se te pega el tumbao Se te pega, se te pega Cuidao, cuidao Ya yo me lo voy llevando Con el trillo verao Que se te pega el tumbao Gente, los voy a dejar hasta aquí con lo que viene siendo el faro de Rincón Para que vean, ya tomó unas tomas aéreas Así que gente, ya saben, suscríbanse, dejen su like Y pasen también por Condor Boricua Blog Condor Boricua Light TV Perry Condor Boricua Gaming Así que nos vemos en la próxima Chao gente, bye Que se te pega el tumbao Cuidao, cuidao Condor Boricua Blog